El propósito de esta investigación tuvo dos vertientes. Primero fue la valorización de residuos líquidos locales bajo un concepto de economía circular para crecer cultivos de microalgas y estas microalgas utilizarlas para poder obtener moléculas de interés e incorporarlas al sistema industrial. Por otro lado, también obtuvimos la extracción de pigmentos naturales, principalmente ficocianina y ficooritrina, que son dos de los pigmentos actualmente con gran potencial para la incorporación en formulaciones de alimentos. En primera instancia, hemos evaluado lo que es un lixiviado de alimento. Este lo obtuvimos de una empresa local, de una central de abasto, donde el alimento que no sale a mercado es dispuesto y posteriormente sufre una descomposición natural. Este lixiviado lo recuperamos. El mismo lixiviado es un costo para la empresa, entonces establecimos ahí un compromiso de recuperar este lixiviado y poder evaluarlo para el crecimiento de microalgas, donde obtuvimos buenos resultados para poder crecer cultivos de espirulina máxima. También otro tipo de residuos fue uno generado precisamente en la Facultad de Agronomía, en el Centro de Investigación y Desarrollo en Industrias Alimentarias, donde fabricamos quesos y un suero de leche que se genera de este procesamiento, también muy rico en minerales y carga orgánica, lo utilizamos para el crecimiento de un cultivo de espirulina. Y esas biomasas, tanto que obtuvimos de ambos residuos, lo utilizamos para diferentes usos. Primera parte, en el caso del lixiviado, lo utilizamos como biostimulante para la agricultura y lo que es el suero de leche lo utilizamos como un sustrato para el cultivo de espirulina, pero lo aplicamos para dietas o suplemento en dietas en codornices. Finalmente también obtuvimos extractos de pigmentos naturales de dos tipos de algas, una de ellas es pirulina máxima y otra llamada por piridum crentum, son dos pigmentos, uno azul y rosa respectivamente, y lo incorporamos a diferentes productos, por ejemplo en horneados, y aquí yo puedo citar un pan sin gluten, algunos snacks, también lo hemos utilizado en bebidas y en pastas. Eso es en breve lo que es, cómo lo hicimos. Bueno, nosotros somos promotores de una bioeconomía, esto se refiere a poder estructurar procesos a partir de sistemas biológicos sostenibles, que actualmente es lo que estamos buscando, una sostenibilidad global. Entonces ese tipo de procesos sostenibles aporta un beneficio tanto al sistema productivo, en nuestro caso, estos tipos de biomoléculas que obtenemos de microalgas van y contribuyen al sector agrícola y también a la alimentación humana y animal. Este tipo de microalgas contiene biomoléculas de gran beneficio, de nutrientes, ácidos grasos, antioxidantes, colorantes, que aportan un beneficio para la agricultura y la alimentación humana y animal. Precisamente hemos encontrado varios hallazgos, uno de ellos hemos comprendido el escalamiento, hemos pasado de un matraz a volúmenes o bioreactores mucho más grandes, de 80 litros, nuestro objetivo es llegar a unos cuantos metros cúbicos y el paso de un matraz a nivel laboratorio a una escala mayor, pues siempre es un reto y es un desafío. Hemos estudiado ese comportamiento de nuestras microalgas y cómo se comporta en el transcurso del escalamiento. Hemos encontrado biostimulantes que hemos aplicado en tomate, en pepino, en lechuga y hemos encontrado una reducción del 50% del uso de fertilizante inorgánico, que es como se utiliza la agricultura tradicional. Hemos logrado una reducción del 50% de este tipo de fertilizantes, lo cual se traduce en una reducción de costos y sobre todo el impacto ambiental que se genera por el uso excesivo de fertilizantes inorgánicos. Se les invita a todos los estudiantes, comunidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León o externos a participar en este tipo de proyectos sostenibles en beneficio de la sociedad que apliquen sus conocimientos y nosotros estamos abiertos a recibirlos y poder orientarlos en este proceso de formación para que obtengan competencias idóneas en su desarrollo profesional. Ha sido un camino para poder desarrollar este tipo de proyectos y poder generar conocimiento, ciencia básica y ciencia aplicada en beneficio de la sociedad.